¿Qué es el profeta Mohamed? El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam les dijo, ese es el ejemplo del Salah, de la oración. Quien realiza sus cinco oraciones diarias, el Fajr, el Duhur, el Asr, el Maghrib y el Aishah, termina su día como quien se baña cinco veces al día, sin ninguna impureza. Sin ningún pecado, sin ninguna sociedad. Le pedimos a Allah Azawajal que nos haga comprender este importante consejo del profeta Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam y que podamos actuar según él. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.